Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de RedBikerW Vamos a salir un jueves de motos Mi hermosa Honda 250 Una Yamaha MT-03 Ya llegaron más motos, de alta acilitada Vamos a ver que ha pasado Nos encontramos aquí, en el portal Shopee Y aquí está mi nueva, casi digo mi nueva Suzuki Bueno, es mi nueva moto Es una moto Honda 250 Todavía no le he sacado velocidad final Acá tenemos la KTM de Camilo, la 200 Que ahora la va a llevar Michelle Por acá están más motos Una, dos, tres motos por aquí Esperando que se reúna el grupo Por acá tenemos una moto Cobra, Cobra Kai Por ahí hay otras motos también Todavía son las 7 y media, casi las 8 de la noche Esperemos que 8 y media o 9 de la noche Ya empiecen a llegar más motos Para ver a dónde van Y poder unirnos Acá tenemos una GP300 Una Longsing Y ya están llegando más motos Aquí tenemos otra Longsing GP300 Se están vendiendo bastante estas motos aquí en Ecuador En Quito La KTM que ya le vimos KTM 200 Mi hermosa Honda 250 La Bistron Que siempre nos acompaña La Bistron 1000 Una preciosura El otro amigo que también nos acompaña César con su moto 310 Esta es 310 Sontes Una preciosa, preciosa moto también Y la Yamaha Que estuvimos probando en el video anterior En Jaguar Cocha Una Yamaha MT03 Una preciosa, preciosa Yamaha La Yamaha está cambiado Quitado el catalizador Está Full System Suena hermoso Amigos, en este momento ya son como las 9 de la noche Y nos vamos al sur No nos vamos al aeropuerto Y ya llegaron más motos Y alta cilindrada Mediana cilindrada Baja cilindrada Y llegaron dos panas más En Dos Factory Nos vamos a... Al sur Ya vamos a estar grabando por allá Vamos, vamos Vamos, vamos Que fue vamos hoy La llevo La llevo No, vamos Ya ahí vamos eine La ¡Gracias! 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 De puta ¿Cuándose le放? ¡Gracias! Necesita gasolina, no te habrá una gasolinera, parquín le puse la puta No se escucha, no corajas Ya paramos Sigamos justo en la gaza, sigamos No comprendo que pasaría con mis amigos que están ahí abajo Vamos a ver que ha pasado Vamos a ver que ha pasado con los amigos que se decidieron acá Creo que el camino es por otro lado ¡Habla! ¡Ya! ¡Vamos! Hap aap Hap aap Hap aap Hap aap Hap aap ¡Suscríbete! 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 Unas preciosas, wow, una Honda y una Yamaha. Amigos, hemos llegado a una gasolinera, teníamos que venir, teníamos que llegar a una gasolinera porque los muchachos que están allá, tienen que tanquear. Amigos, estamos aquí en la gasolinera de no sé dónde y ya nos vamos. Nos vamos al sur, hay algunas motos de alta cilindrada, hay un Factoring 300, la KTM que ya la vimos, Vistron 650 y dos, la Vistron 1000, mi preciosa Honda 250, bueno, nos vamos. ¿Qué pasa, la Vistron 1000, mi preciosa Honda 250, bueno, nos vamos. nos vamos a dar un paseo por el sur un paseo por el sur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, después de haber venido a Third manipulating, venimos a comer aquí en Mau Restaurante Y nos vamos nos vamos por abajo sí, para allá venimos a comer unos shawarmas por acá damos una vuelta estamos a una hora de nuestras casas a una hora del norte vamos por ahí nos estaban saludando un grupo de motos de acá que belleza que ha pasado voy a cambiar de moto a los tiempos abrimos a los tiempos a ver vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motos vamos de regreso sin memores ¿te da frío? estás con frío aquí vamos van a tanquear los muchachos van a tanquear a la Kawasaki 600 aquí están los muchachos Michelle José Luis el otro amigo de la Factory la Vistron 650 que está por allá la preciosa GSX-S 750 ¿y tú también le cambiaste de escape? sí un minuto acuesto a la calle ah claro no suena como el de acá ya decía yo después de haber corrido como locos estamos debajo de un puente el puente que va como allá hola Motoya Motoya venía a la cabeza como que el diablo lo coge y no lo alcanzó bestia hermosa la Kawasaki la Kawasaki venía adelante y estos panas también de las Factories como vuelan corren duro no a uno ahora un minuto no es bueno